Amigos y amigas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás María Inés? Bueno, desde temprano, bajo esta situación que nos ha significado tiempo al aire de comunicación con distintos puntos del país, aquilatando los inconvenientes, algunos muy importantes que ya han tenido desde el día de ayer, vecinos de Piriápolis, por ejemplo, los alumnos de la escuela, la gente que se encontraba en la terminal cuando la claraboya voló con vidrios de densidad y se generó una situación hasta de pánico porque era un momento en el que había mucha gente y bueno, y en el día de hoy también, desde muy temprano, tratando de seguir, mejor dicho, esta situación que se ha generado ahora con una advertencia de color rojo para el norte del país, con ese comunicado de Presidencia de la República que permite a todas las personas que están reportándose en sus trabajos a nivel público retirarse para sus domicilios y protegerse, a menos que estén trabajando en los rubros que tienen que ver con meteorología y con seguridad o con salud, y exhortando de manera paralela también a las personas que trabajan en el área privada, a los responsables jerárquicos de esas personas a que los habiliten para que se refugien las personas en sus domicilios. Las imágenes que estamos viendo son contundentes, forman parte del material que se ha capitalizado, que ha llegado desde la zona de Piriápolis, que ayer recibió una turbonada sorpresiva y que además coincidió con que nuestro compañero Nano Foley había ido de manera especial para hacer una cobertura, así que todo eso permitió que tuviéramos imágenes prácticamente en tiempo real. Bueno, en la declaración del Ejecutivo, el Prosecretario, que es quien comanda el Sistema Nacional de Emergencia, el Prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, establece, comuníquese a todos los organismos del Estado que mientras dure la alerta de nivel rojo en los departamentos indicados por el Instituto Uruguayo de Meteorología, los mismos deberán suspender toda actividad asociada al riesgo que conlleva la condición meteorológica indicada sin afectación de la retribución correspondiente a los funcionarios de los organismos. Número 2, las excepciones derivadas de servicios públicos que involucren la realización de cometidos esenciales del Estado como salud, seguridad, monitoreo meteorológico, etc., se administrarán por el jerarca correspondiente, luego se exhorta a los distintos ámbitos de la actividad privada que sigan lo dispuesto precedentemente, es una exhortación, obviamente no tiene facultad del Ejecutivo para hacerlo, pero exhorta para evitar el riesgo de que haya personas que puedan sufrir algún daño, y 4, se exhorta a la población de dichos departamentos que sigan las recomendaciones publicadas por el Sistema Nacional de Emergencia. Reiteramos, esto es para los departamentos del norte, del país, del norte del... Río Negro. ...en términos generales, Artigas, Alto, Paisanduta, Cuarembó, Rivera y Cerro Largo. El resto del país está con una advertencia de color naranja. Tenemos una serie de contactos para hacer, vamos a ir al interior, vamos a recibir un invitado acá, vamos a contactar con la gente del tasímetro, que estaría protagonizando un cambio del cual queremos una información, y en todo caso, si es necesaria, una confirmación. Como ustedes ven, una tarde para estar juntos, y tenemos muchos temas para conversar con ustedes, y qué mejor momento para comenzar esta sobremesa de compartir un té, un té negro Canarias. El té clásico, porque ya todos sabemos cuántas cosas se pueden decir con un té negro Canarias. Canarias es nuestra manera de tomar té, y ahora Té Canarias tiene una invitación para hacerles. Entra en la fanpage de té Canarias y no te pierdas los mejores momentos de charlas de té Canarias. Este mes nos presenta algo especial de amor, felicidad y armonía en tiempos de familias ensambladas, a cargo del psicólogo Alejandro de Barbieri. Una charla interesantísima que nos enseñará a conciliar y articular de forma saludable y cuidadosa las situaciones que traen aparejadas las nuevas configuraciones familiares, los tuyos, los míos y los nuestros. No te la pierdas. Entra en la fanpage de Té Canarias. Canarias, nuestra manera de tomarte. Nuestros compañeros de subrayado informaban sobre esa disposición adoptada por la, bueno, y aquí viene el problema, ¿por quién? Probablemente por la patronal del taxi, sobre hacer que la llegada del taxi, cuando usted lo solicita con cero fichas, dependa del conductor. Es decir, él puede venir con cero fichas o si estaba relativamente cerca con algunas fichas y si estaba más lejos con más fichas. No, eso entre las 12 y las 18 horas, si no me equivoco. La patronal de la bala esta medida decían que fue una decisión de los trabajadores. Efectivamente, y lo increíble es que comience a practicarse sin previo aviso en el día de hoy, un día para el cual la necesidad de transporte tiene variables que complican muchísimo por el mal tiempo a nivel nacional. Agradecemos al secretario general del gremio del taxi, señor Antonio Díez, este contacto. Buenas tardes. Queremos una confirmación de este hecho, ¿es así? Buenas tardes, ¿qué tal María Inés? Bienvenido. ¿Cómo anda? Acá andan. No es el titorio de los trabajadores, es lo primero que queremos aclarar. Nosotros para nada solicitamos que se retire el cero ficha del servicio del taxímetro. Ya hace unos años atrás lo habían intentado hacer cuando estaba Hugo Bosca, director de la Intendencia de Tránsito. Sí. Se lo impidieron a la patronal de taxi, pero igual, de cualquier forma, creo que son decisiones empresariales, ¿no? Y que fue tomado en una asamblea de la patronal del taxímetro. ¿Esto es una decisión de la patronal del taxímetro, entonces? Y, por lo que yo veo, y tengo entendido, es una decisión de ellos. Ya era una decisión empresarial es llegar cero ficha, ¿no? Claro. Habían empezado algunas radios, entre ellas, en aquel momento había sido Radio Carrasco, el Punta de Horda, y después fue Radio Comunitaria, y después se integró a todo el sistema. Cuando lo integraron a todo el sistema, cambiaron el sistema de recorrido y de metraje de las fichas del servicio del taxímetro. Entonces, se adaptó más o menos a ese estilo. Ahora hay una costumbre de varios años de la población de que el coche llega a cero ficha. Exacto. Yo salgo habitualmente del canal en taxímetro y también llego. Siempre voy con cero ficha. ¿Quiere decir que a partir de hoy no va a ser así? No, por lo menos en las radios que Patronal maneja. Nosotros en el Radio Comunitario, que es donde yo trabajo, seguimos con la misma política, ¿no? O sea, llegarse a la ficha del cliente. O sea que el cliente tiene el derecho de elegir el servicio del taxímetro que prefiera, sabiendo que desde hoy, si es el servicio de Patronal, el vehículo le va a venir con las fichas desde el momento en el que el trabajador recibió el viaje. O le puede llegar, porque puede ser recibiendo el trabajador, no hacerlo. Pero, o sea, no es un petitorio de los trabajadores que se retirara a cero ficha. Ahí hay un error y no sé por qué los presa, pero... En 10, ¿cuántos son, perdón, los trabajadores que están en Patronal y cuántos son los que están en el sistema de las cooperativas? No, no, el sistema de Patronal de Taxí maneja la gran mayoría del servicio de taxímetro. Nosotros tenemos, yo me guío por el que trabajo, porque trabajo con el Radio Comunitario. El Radio Comunitario tiene un servicio de taxímetro y, bueno, nosotros seguimos manteniendo el cero ficha cliente. Pero, ¿en qué porcentaje maneja el Radio Taxi Patronal? Y Radio Taxi Patronal maneja la mayoría del servicio. Son 3.000 taxímetros. En la órbita del Radio Patronal debe haber unos 2.500. O sea que nos quedarían unos 500 vehículos dentro del sistema cooperativo a los que los usuarios podríamos llamar para que sigan viniendo en cero ficha y no tengamos que discutir con el chofer del taxi cuando llega a buscarnos. Ahí está. A lo mejor lo que está generando es eso, la discusión del pasajero con el servicio. Digo que en más momentos hacen un anuncio de estos, ¿no? Estamos veniendo contra una aplicación que viene a competir en forma desigual, que la gente comenta que es más barato el servicio y si nosotros se lo vamos a aumentar, sería poco inteligente. La verdad que por ese mismo razonamiento que usted hace en el que nos llamaba la atención la decisión, no solo porque no se avisó, sino porque además se hace en un día particularmente inclemente donde la gente sale en este momento a buscar taxi para irse para la casa en buena parte del país, ¿no? Pero en Montevideo está bastante inhóspito, sino porque además aumenta las diferencias en detrimento de los taxímetros regulares, digamos. Sí, yo no voy a decir que todo el mundo va a llegarle marcando. No, claro. Pienso que la mayoría de los trabajadores, por lo menos agremiados, no van a cumplir con esa medida, van a irse al pasajero porque están en la misma situación en la que estamos todos, ¿no? Analizando de que... Están peleando los viajes. Tenemos que mejorar nuestros servicios, ahí está. Tenemos que mejorar nuestros servicios y no seguir perdiendo al pasajero del taxímetro, que por lo menos en su gran mayoría se viene manteniendo. No podemos tomar decisiones que no son inteligentes. Ahora, Díez, entonces es una indicación, no es una obligación, no es una orden de llegar con fichas a... Por lo que yo me enteré, me llamó un compañero al que le había llegado la información, decía que tenía la posibilidad al adjudicarle el viaje de ir marcando desde el momento que le adjudicaban el viaje. Este compañero me consultó a mí porque entendió lo mismo, que decía que era un pedido de los trabajadores. Sí. Y dije que no teníamos nada que dar, que nos enterábamos... Esa es la declaración que consignó su rayado 10. Dígame rápidamente, porque tenemos que cortar, porque el tema del temporal es importante. ¿Cuáles son los servicios cooperativos a los que los usuarios podemos llamar para no pagar un taxista que venga con fichas? Es el radio comunitario del servicio del cerro. Sí. Y bueno, no sé, alguna otra radio que no esté vinculada a Patronal, creo que Radio Montevideo, no tengo idea. ¿Y el resto un pari amigo? Y puede ser que sí o puede ser que no. Digo que la mayoría de los trabajadores no lo van a llevar adelante por lo que estoy analizando. Claro, pero las demás empresas, Celerita, Radio Taxi, Punta Gorda... Todo eso pertenece a Patronal de Taxi. Todo pertenece a Patronal, que tiene... Sí, es más, tiene los dos logos, en su gran mayoría. Claro. Pero entonces Radio Taxi Patronal controla con más del 80% de la oferta de taxi en Montevideo. Sí, 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 lo controla. Bueno, le agradecemos mucho el contacto. De más está decirle que los comentarios de nuestros televidentes en Facebook serían de utilidad para ustedes, porque la verdad es que hay una condena unánime a esta medida. Muchas gracias por ahora. Buenas tardes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, gracias. Que mejore el tiempo. Sí, sí, para todos. Y que haya muchos viajes. Bueno, acá estamos firmes y resguardados, dice Daniela Almada, pero bueno, aquí estamos y está quedando muy, muy, muy feo. Oscuridad. Cada vez más desde Piriápolis nos escribe Emuna y nos manda saludos y dice gracias por mantenernos informados continuamente. Así seguiremos trabajando con ustedes a lo largo de este programa. Agradecemos el contacto con Mario Cafera, doctor en Ciencias de la Atmósfera. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos. Aquí estamos. Episodio que es algo recorrente en nuestro país. Ajá. En este territorio, sí. Usted sabe que igual las imágenes que estamos viendo son únicas, ¿no? O sea, que se volara el techo de la terminal de Piriápolis. Años y años, digamos, estas cosas no es la primera vez que pasan. ¿Me remite al año 2005, por ejemplo? Ni antes, ¿no? Es posible que no hayamos superado el temporal del 10 de julio de 1923 en Montevideo. Pero no quedan vivos del 23. No, pero alguna foto quedó. Y registros en los servicios con dientes también. Cafera, pero ¿qué quiere decir? Usted me habla del 23, yo le hablo del 2005, ahora estamos en el 2016. ¿Veis esta periodicidad? ¿Cómo se regula? No, ahora se ve mucho más por los medios de comunicación que hay. Pero estas son cosas que siempre han ocurrido y las causas no han variado. Lo que sí ha variado es la comunicación, ahí están ustedes, y también no sabemos si ha variado la frecuencia, porque son fenómenos raros, ¿no? No es que pase todos los años con esta intensidad. ¿Tuvimos en Piriápolis unos de menor porte, pero altamente destructivos, la semana pasada? Sí, no. La semana pasada ocupó todo el París. En Piriápolis ocasionó destrozos. Ahí está. Pero los vientos eran generales y en todo el tiempo, y en todas partes. Ahora, lo que está previsto son vientos locales cuando está la tormenta, que algunas pueden ser de mucha consideración, eso me remito a los servicios correspondientes, yo no voy a hacer pronóstico, para eso hay un servicio público. La autoridad es la que tiene que emitir las alertas y las advertencias, y es la que tiene la responsabilidad de eso. Claro, usted señalaba que... Pero podríamos comentar algunas cosas, sí. No, señalaba con respecto a lo que estamos viendo, que ahora tenemos sistemas de registros prácticamente en cada bolsillo de cada persona, hay un teléfono con una cámara. Por otra parte, también hay mucha más infraestructura, y sobre todo infraestructura... Eso es lo que me faltó decirle, sí, justamente. No, y además infraestructura liviana, cerramiento liviano, que antes se hacía todo de hormigón y ladrillo, ¿no? Claro, el asunto es, no solo la infraestructura liviana, hay muchísimas más infraestructuras, de todo tipo. Es decir, en el país de la Estancia Cimarrona, había muy poca inversión sobre el terreno. Tan solo estaban las inversiones en las zonas urbanas, en las fábricas. Ahora se ha desparromado un montón de capital sobre el territorio, y entonces las pérdidas van a ser mucho mayores. Es decir, antes, en un evento muy severo, morían algunas vacas, dos o tres, y no pasaba nada. Pero ahora se le muere una lechera y la llevan dos años. Es diferente, ¿no? Cafera, ¿esto tiene que ver con el niño, la niña? Porque a nosotros nos habían informado que se venía hasta sequía. Bueno, digamos, desde el punto de vista estadístico, los episodios de la niña están relacionados muy estrechamente con precipitaciones, muy poca precipitación en la primavera. Esta vez no se está dando. Esta vez no se está dando. Yo no sé si es porque lo que anunciaron de la niña no lo... Esta niña se cortó, o tiene ciertas características diferentes a las otras, o también puede haber un cambio de patrón, porque ahí sí puede llegar a ser el cambio climático. Ajá. Pero de eso tampoco se tiene certeza. Bien. Por ahora podemos decir que... Yo apostaría de que lo de la niña no está tan bien conformado como otros años. Ajá. Este... Y... Este... Y nos vamos a remitir a eso en este momento, ¿no? Le agradecemos mucho el contacto con la tarde en casa. Nos quedamos tratando de educar a esta niña malcriada, entonces. Sí, que posiblemente no lo sea, ¿no? Simplemente esas teleconexiones del Pacífico no se están dando, se está dando lo normal en esta época de recarga de agua en el suelo, que en la primavera vamos a tener este tipo de episodios. Algunos más violentos que otros en algunos lugares, como ustedes ya lo han señalado. Por lo tanto, no podemos pensar que esto termina mañana, que puede volver. Siempre han vuelto estas cosas. Siempre han vuelto. No quiero decir... Mañana tengo entendido que el pronóstico es de una mejora sustancial de tiempo. Claro, pero quiero decir que la semana que viene es posible que todavía se den este tipo de actividades. Digamos que es algo recurrente en nuestro país, aunque con intensidad diversa. No siempre nos tocan hechos tan destructivos, pero no siempre la mayor intensidad coincide con la zona con mayor infraestructura, como decía Sotelo recién. Muchas gracias por este contacto. La verdad es que es complejo el momento que estamos viviendo, pero afortunadamente no debemos lamentar ninguna víctima de una lastimadura o de una herida importante. No, que además nunca hubo tampoco tanta coordinación como hay ahora a nivel del sistema nacional. Eso también estamos quedando en el tintero. Hay ingestos esfuerzos de que los diversos organismos del Estado a través del SINAE actúen coordinadamente. Eso se ha visto en episodios pasados y seguramente se va a mejorar. No es nada fácil en un país como el nuestro donde si bien podría ser fácil, nuestro día sin gracia nos juega en contra. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes. Hasta pronto. Bueno, y nos vamos, si te parece, Marinesa, al norte del país, al departamento de Tacuanembo, que es uno de los que está bajo alerta roja. Efectivamente. Y además, en las últimas horas, Diego Vázquez Melo nos ha enviado un comunicado a las 11.45 del día de hoy, en el que, entre otros ítems, destaca, en términos relativos y aproximadamente en las regiones centro-sur del departamento de Rivera y en el noreste del de Tacuarembó, podrían haberse registrado fenómenos meteorológicos puntualmente destructivos. Daniel Longhi, coordinador del Comité de Emergencias de Tacuarembó. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Buenas tardes. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias. Bueno, mire, nosotros nos levantamos hoy acá en Tacuarembó con una alerta naranja, ya con pinta roja, dado que empezó a llover de una forma como hacía muchos años, se puede decir, no precipitaba en nuestra ciudad y en nuestro departamento de forma tan intensa y sostenida que realmente colmó todas las expectativas que podían haber con relación a la alerta naranja y al rato se transformó en roja al mediodía. Nosotros no tenemos en este momento todavía la cantidad de lluvias caídas en la ciudad porque se está desarrollando el fenómeno en este momento. Sí, lo que tenemos es una gran cantidad de llamados de vecinos por cloacas tapadas, saneamientos tapados, viviendas llenas de agua, por la gran cantidad de lluvia en poco tiempo que precipitó. Bien. Y bueno, estamos en plena evaluación, el intendente y secretario respectivamente andan recorriendo la ciudad por donde se puede porque hay lugares que ya han quedado anegados e intransitables y bueno, esa es la situación a esta hora del mediodía. De todas formas, nosotros... Sí, escuchen. No, ¿ustedes tienen algún espacio físico, gimnasio o lo que hayan elegido para guarecer y proteger y eventualmente dar albergue a personas que tengan que dejar sus viviendas? Sí, exactamente. Nosotros ya eso lo tenemos debidamente aceitado a través del Comité Departamental de Emergencias. Nosotros tenemos un club social de acá que se nos pone a la orden permanentemente, que es el club central de Tacuarembó. Bien. Tenemos sede de avión, tenemos la Asociación Rural de Tacuarembó, tenemos la alimentación prevista en caso de ser necesario por parte del reciclato de caballería. ¿Y qué pasa con Tacuarembó Rural? Tacuarembó Rural está en plena evaluación, tenemos varios llamados de rutas cortadas por todo el interior del departamento. Ustedes saben que nuestro Tacuarembó es el departamento en cuanto a extensión territorial más grande del país. Con muchos kilómetros de caminería rural, muchos puentes, muchas cañadas, arroyos, incluso ríos. Y bueno, como les decía antes, nunca, o por lo menos en lo que yo llevo de coordinador departamental de emergencia, que ya hace algunos años, y como funcionario de la intendencia, no había visto nunca que precipitara de esta forma tan intensa en tan poco tiempo. Entonces satura todo lo que es saneamiento, desagües, punetas y canaletas. ¿Hay alguna ruta nacional o que contacte con otro departamento que usted quiera advertir que no está transitable? Bueno, nosotros estamos a la espera de un comunicado oficial de la Policía Nacional de Tránsito y de la Jefatura de Policía de Tacuarembó. Nosotros, caminos cortados, tenemos la confirmación extraoficial de varios. Ahora, rutas nacionales que se pueden haber dado por la intensa precipitación, estoy seguro que sí, por ejemplo, la ruta 26 rumbo a Melo se corta en varios lugares cuando suceden estos hechos que son... Por la experiencia que usted tiene, claro. Exactamente, pero al rato vuelve a dar paso. Pero a veces ni siquiera nos enteramos de esa situación, pero la recomendación es primero no salir de la casa mientras dure la alerta roja, no circular ni en vehículo ni a pie, por supuesto, y tratar de guarecer mascotas y tratar de guarecer a las personas dependientes, niños o adultos mayores o personas con capacidad diferente. Esa es la recomendación que podemos hacer justamente por recomendaciones del SINAE y del Comité Local Departamental de Acatacuarembó, ¿verdad? ¿Y la gente cumple con esa exhortación? O, en fin, dice, ah, mirá, no va a pasar nada, o igual tengo que hacer un mandado acá en la vuelta nomás. No, la gente cumple, sí. Ustedes no se imaginan lo que... Prácticamente en la mañana no se podía salir afuera de la vivienda de Acatacuarembó. Sí, sí. De la forma que llovía, impresionante. Incluso las oficinas públicas, de acuerdo a la norma vigente, están cerradas todas. Los comercios privados acataron en gran medida, por no decir un altísimo porcentaje, están cerrados Acatacuarembó. El sistema de transporte público que es administrado por la Intendencia Departamental por una cuestión humanitaria para no dejar la gente que obviamente salía del trabajo hizo algunos turnos hasta las 14, 30, 15 horas van a andar y después se va a resolver en consecuencia. Seguramente van a parar hasta tanto la alerta roja dura, ¿verdad? Agradecemos mucho al señor Daniel Long y coordinador del Comité de Emergencias de Acatacuarembó. Y una última consulta. ¿Hay un horario? ¿Se adelantó por parte de Caminera ese comunicado? ¿Cuándo se va a dar? No, no. Para estar nosotros también atentos porque es una información que también queremos tener aquí en la tarde en casa. Por eso. Hasta el momento no tenemos, pero apenas tengamos, con mucho gusto la vamos a ver. Estamos en contacto por línea interna. Cualquier comentario o necesidad que ustedes tengan y que nosotros podamos ayudar o proveer de alguna manera. A las órdenes, muchas gracias desde aquí, desde Montevideo y a cuidarse. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Me parece que hacemos una pausa para ir y seguimos porque tenemos más contacto. Y sí, porque además el alma se nos aprieta también, ¿no? Sí, estamos cruzando los dedos para que no pase nada, que sople el viento y se vaya y todo siga de manera más o menos normal. Más temprano hablábamos con Artigas en la mañana en casa. Vamos a volver allí a ese departamento que fue uno de los que mencionó ayer Guillermo Ramis que, por cierto, y hasta ahora ha sido el que nos ha dado las líneas de interpretación que nos han obligado a protegernos a todos. No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blend 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma a todos los pisos por igual. Sin distinciones. A tus pisos, créelos como son. ¡Gracias! ¡Gracias!